Bueno, Saints Row 4, ¿qué es Saints Row 4? Pues mira, te cuento. Imagínate que eres el líder de una banda y que esa banda es tan guay y tan popular que te convierten en el puto maldito presidente de los Estados Unidos de la maldita América. Y que bueno, que durante tu mandato unos malditos aliens invaden la Tierra y pues la conquistan mandando a todas las personas a un estado catatónico y simulando la Tierra, por lo tanto estás en una especie de Matrix, algo así. Así es como empieza y con esta premisa empieza Saints Row 4. Muchos, muchos piensan, dicen, es un wannabe, es un wannabe del GTA, no sé qué, tal. Pues en un principio lo fue, lo fue, es verdad, que era un wannabe, pero en Saints Row 4 han añadido poderes, han añadido un montón de cosas, ya en el tercero se vio muchísima diversión y muchísimo cambio y ha pasado de ser una alternativa para aquellos que no tenían GTA en su consola a ser un rival directo para Grand Theft Auto. Le ha costado, le ha costado cuatro juegos quitarse la etiqueta de wannabe de Grand Theft Auto, pero por fin yo creo que en este lo ha conseguido y es que en un principio pues sí que es verdad que como que parece eso, pero una vez te pones a jugar desde el minuto uno, desde que ponen Don't Wanna Miss Your Thing de Aerosmith o desde que ponen What Is Love te das cuenta de que estás delante de un título diferente y con muchísima personalidad que es lo que ha caracterizado yo creo que principalmente al título de Devolution, ha caracterizado su humor y su jodida personalidad y sobre todo en lo que he dicho, el humor es impredecible, con lo tanto hace que sea desternillante y ya sabéis que cuando una broma no la ves venir te hace el triple de gracia que cuando la ves venir y aquí desde luego chicos, a ciegas, a ciegas. Me vais a preguntar por los gráficos chicos, pues los gráficos es verdad cumplen con su cometido pero no destacan por impresionantes, pero lo importante aquí es otra cosa, es la esencia, es pasarlo bien, es divertirte, es llevar al extremo último todas esas gamberradas, colores, tías, penis, armas, coches, todo lo que puedas imaginar y todas las personalizaciones posibles, puedes ponerte la piel de color verde, azul, amarilla, lo que te dé absolutamente la maldita gana. Además, coño, que tienes super poder, o sea que puedes ir por toda la ciudad como te dé la gana en plan Prototype en plan Infamous y eso cambia absolutamente el rollo del juego. Y eso que bueno, también tiene un cooperativo, entonces imagínate con tu colega del alma yendo por ahí con super poderes por la ciudad, increíble, la verdad es que es bastante interesante esa parte también. La duración, pues son, si te lo pasas a modo normal, pues no llega a las 30 horas, en plan tranquilamente unas 25 horitas te puedes pegar, o también puedes ir directamente y pasarte el modo historia del tirón sin nada adicional en unas 8 horas. Es una duración más corta de lo que se estima en un sandbox, pero el modo libre te tendrá enganchado probablemente haciendo el gilipollas durante muchas, muchas más horas. Así que chicos, para cerrar, os digo que Saints Row se ha dejado esas etiquetas, se ha quitado las etiquetas de encima, se ha hecho mayor, ha ovulado y se ha convertido en una gran mariposa preciosa, en la cual nos vamos a pasar muy bien. Y si te ha gustado lo que has visto en este vídeo, en el juego hay 10.000 por 10.000 por 10.000 veces más. Y hasta aquí esta review chicos, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle, nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!